El río es el sitio perfecto para que se defiendan. Necesitamos mejor información antes de continuar. Sokol uno a Romanov. Adelántese y explore la zona. Y ojo a las emboscadas. A todo el batallón. Dispérsense y mantengan su posición. Romanov se adelantará a explorar. Sokol uno o corto. Malashenko a Sokol uno. Ojalá los americanos tuvieran agallas de levantarse y luchar. No se haga ilusiones, capitán. Carecemos de fuego de cobertura para un ataque decisivo. No nos hace falta. Mis hombres ya están impacientes. Seguro que no tardaremos en encontrar a los americanos, capitán. Eso espero. Y entonces los destruiremos, Malashenko. Corto. La primavera. La primavera. ¡Suscríbete! ¡Ni rastro del enemigo aún! Esto no me gusta, teniente. Lleve su grupo al este y siga con el reconocimiento. ¡Ni rastro del enemigo! ¡Ni rastro del enemigo! ¡Ni rastro del enemigo! Seguimos sin rastro de los americanos. ¡Aquí Malashenko! Están cerca, lo presiento. Creo que tiene razón, capitán. Pero hay que asegurar ese puente. Romanov, su objetivo es capturar el puente. La segunda compañía le apoyará en cuanto esté en posición. Sokol 1 a todas las unidades. Prosigan hacia el río, pero manténgase en el Dado Norte hasta que el puente haya sido asegurado. Entendido, товарищ Polkovnik. Malashenko, corto. Parich, govendía. PMB2 disponible. Blindado en marcha. El transporte blindado se dispone a arrancar. Bien hecho, teniente. Rechacen al enemigo. Mandaré la primera sección para apoyarlos. Ya, Sokol 1. Neutralice al enemigo para que podamos usar el puente. Disparate el misil y agarretamos una cortina de humo en seguida. ¡No disparan! ¡Lanzate el misil! ¡Va defensa localizado! ¡No es imposible! ¡Embarcando! ¡Embarcando! Deberíamos mover el B en ventaja. ¡No de disparar! ¡Sus órganes tomados, comandante! ¡No disparan! ¡Embarcando en el transporte! Aquí, transporte blindado. Las dos enemigos atacados. El puente es seguro. Los felicito a todos. Crucen por compañías. Formación en columna. Aquí, Malashenko. Cazas aproximándose. ¡Van a por el puente! ¡Sort Padre! ¡Despejen el puente! ¡Despejen el puente! ¡Van a por el puente! ¡Van a por el puente! ¡Van a por el puente!